muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a mi canal soy blanca y aquí os traigo la última parte de la aventura opcional buscando una cometa tu aventura cometa tiene un final sorprendente pero hay otra sorpresa esperándote y tenemos un día y una hora por delante así que vamos a comenzar y a ver qué es lo que nos espera en esta vamos a decir curiosa aventura resuelve el misterio debería limpiar mi jardín antes de que vengas tendrás las respuestas que buscas lo más pronto posible vamos a cerrar este caso con resuelve el misterio vamos a visitar el jardín de hagrid qué bonito qué bonito por favor esa es la escoba cometa 220 que sky quería darme es esa que ha pasado esto es lo que creemos que pasó descubre la verdad cinco estrellas para probar como recompensas moneditas y puntos de casa empecemos percatarse entonces eric arraza es inocente o no pensar me temo que la escoba cometa no se puede reparar escuchar la buena noticia es que peña encontró mis cachorros de crúb mencionar es imposible volar en la escoba cometa ahora observar esto es lo que queda de la escoba cometa de la familia parking aprender a estos cachorros de crúb les están saliendo los dientes usaron tu cometa para masticar reconocer los cachorros de crúb arrastraron la escoba hasta aquí qué maravilloso equipo bueno es otra forma de verlo pensar mis cachorros no estaban perdidos estaban escondidos comprender los cachorros estuvieron aquí mordiendo tu escoba perdido todo el tiempo exclamar los cachorros de crúb tuvieron la cometa todo este tiempo entender creemos que tal vez los cachorros de crúb arrastraron la escoba al jardín pensar me temo que la escoba conecta no se puede reparar escuchar la buena noticia es que peña encontró a mis cachorros de crúb aprender a estos cachorros crúb les están saliendo los dientes usaron la escoba para morder reconocer los cachorros de crúb arrastraron la escoba hasta aquí qué maravilloso equipo percatarse entonces eric arrastre es inocente o no observar esto es lo que queda de la escoba cometa de la familia parking pensar mis cachorros no estaban perdidos estaban escondidos mencionar es imposible volar en la escoba cometa ahora reclamar los cachorros de crúb tuvieron la cometa todo este tiempo pensar pensar me temo que la escoba cometa no se puede reparar reconocer los cachorros de crúb arrastraron la escoba hasta aquí qué maravilloso equipo comprender los cachorros estuvieron aquí murciéndote escoba perdida todo el tiempo escuchar la buena noticia es que peña encontrado mis cachorros de crúb aprender a estos cachorros de crúb les están saliendo los dientes usaron tu escoba para morder entender creemos que tal vez los cachorros de crúb arrastraron la escoba hasta el jardín pensar chachi mis cachorros no estaban perdidos estaban escondidos 125 moneditas y 10 puntos de casa mis hermanos nunca me creerán cuando les digan que los cachorros crúb robaron la cometa pero supongo que eric arrastre no tendrá problemas en creerlo hay que apreciar la habilidad de estos ambiciosos cachorros de crúb unidos con un propósito unidos como cachorros lo que le hicieron a la escoba cometa es muy bello a su manera mackenzie que está diciendo orión está feliz de que encontraras tus cachorros de crúb hagrid yo también aunque hayan metido la escoba cometa que se supone sería mía masticado perdón perdón por eso cuando penny me dijo que habías perdido una escoba comenzamos a reunir las piezas quiero decir las piezas de la historia me temo que la escoba ya no puede rearmarse no es culpa de nadie cómo podríamos culpar a estos adorables cachorritos crúb que necesitaban morder algo y arrastar la escoba de los vestidores hasta esconderse en el jardín de hagrid a qué cachorro se le ocurrió cómo se organizaron quién fue el líder qué obstáculos se enfrentaron cómo lo consiguieron es como la historia del perrito más débil de la camada no es tan distinta tu historia mackenzie eres la más débil en las pruebas de quidditch supongo que los crúb si yo tenemos algunas cosas en común menos que ellos tuvieran tu escoba cometa por un tiempo lo lamento mackenzie tal vez no es mi destino tener mi propia escoba cometa ni aprender a hacer el derrape en escoba la buena noticia es que cerramos el caso de la cometa desaparecida sí, ahora podemos volver a concentrarnos en el quidditch el misterio está resuelto ay, los misterios son tan misteriosos bueno, pasé un buen rato siendo parte de un equipo de misterio con vosotros si tuvieras que elegir a los mejores compañeros de misterio, sería nuestro equipo de misterio o tus compañeros de siempre hombre los elegiría vosotros, parece que hacemos un gran equipo aun cuando no se trata de quidditch genial, y tú que creías que no podíamos resolver el misterio y rompe maldiciones no resolvimos el caso exactamente pero nos divertimos y yo aprendí un poco más de vosotros y de cómo pensáis eso debería mejorar tu estrategia para lidiar con nosotros al menos en un 67,7% dejando de lado los misterios hay un 100% de posibilidad de que mi tiempo en Hogwarts haya mejorado gracias a vosotros entonces marquemos el deceso de la cometa como una celebración de la amistad el quidditch fue lo que nos unió entonces festejemos en el campo de quidditch vale, ahora supongo que tendremos que ir al campo de quidditch pero antes de hacerlo yo tengo que subir de nivel a una de mis criaturas así que dadme un minutillo la pregunta es cuál ah, la araña ella la araña vale, de amenazador a una aquí subimos amenazador a dos vale, efectivamente vale, la siguiente un libro dorado cinco gemas y si es de energía me parece bien y ahora sí vamos con la tarea dos dedos reúnete con tus amigos tengo algún puntillo para recolectar si necesitamos más energía y como normalmente nos lleva como una barra y media pues más o menos hola a todos ¿también está la señora hooch? llegué tarde a la fiesta de quidditch ¿qué está pasando? ¡sorpresa! aquí está tu escoba cometa 260 completamente nueva ¡oh Dios! ¡qué bonita es! ¡qué bonita es! mi cometa 260 creí que era tuya esa es la sorpresa mi cometa 260 están los vestidores esta es tu cometa 260 tu propia escoba mi escoba ¿una cometa 260? ¿pero cómo? Hagrid y yo creímos que era necesario así que lo hicimos me sentía muy mal de que mis cachorros Krupp destrozaran el regalo que Sky te iba a dar tenía que hacer algo pero podía seguir jugando quidditch con una vieja escoba prestada ¿qué os hizo creer que era necesario? no que sino ¿quién se lo hizo creer? yo también yo y yo igual tus compañeros de quidditch me dijeron el talento que trajiste al equipo de Gryffindor no esperaba menos pero después me dijeron lo que trajiste a sus vidas la amistad el compañerismo el trabajo en equipo y de eso se trata el quidditch en Hogwarts disfruta tu escoba nueva Lothbrok vuela con cuidado os dejamos en vuestra fiesta chicos diviértanse diviértanse con seguridad y responsabilidad gracias de nuevo Hagrid gracias señora Hutz que bien ¿cómo podría agradeceroslo? yo sé yo sé vuela por primera vez en tu primera escoba en efecto una estrella naciente sobre una cometa veámoslo ¿por qué estás tardando tanto? vamos date prisa y despega de acuerdo ve a por tu cometa Skye volemos tú primero ya viste mi derrape en escoba inténtalo tú pero ¿cómo? acelera frena de pronto y derrapa de lado ahora tienes el encantamiento de frenado de Horton que hice en tu escometa puedes hacerlo ya lo verás está bien allá voy qué bonito oye al final me ha encantado la historia y además nuestra cometa 260 no 220 260 genial Mackenzie lo has logrado hiciste el derrape en escoba la escoba cometa vuela tan rápido y frena tan bien eso fue increíble Mackenzie y eres un fenómeno de Quidditch pero ahora estoy sin palabras yo sin palabras en efecto tu derrape en escoba fue un espectáculo de Quidditch digno de presenciar gracias otra vez por todo lo que hicisteis por mí para tener mi primera escoba una cometa 260 completamente nueva y justo a tiempo sigue nuestro segundo partido entre casas contra Slytherin la casa más rápida de Hogwarts nuestras nuevas cometas nos darán una ventaja volvemos nuestras escobas hasta la victoria esta cazadora está lista para volar esta cometa 260 hasta la coba de Quidditch por Gryffindor y por mis amigos y así termina buscando una cometa wow nos dan un montón de cosas 100 puntos de empatía 750 de XP la escoba cometa entiendo y el derrape en escoba ¿verdad? oh y subimos de nivel estupendo vea una fiesta la fiesta está en su mejor momento mira el patio ahora que hay tiempo vale supongo que ahora se ha empezado un nuevo capítulo de Quidditch ¿verdad? ahora que ha terminado la aventura sí que es el capítulo 10 o sea en realidad la aventura cometa cuenta como un capítulo que sería el capítulo 9 ¿vale? y quería enseñaros aquí a ver dónde está que no tengo ni idea ¿eh? ah Quidditch muy bien está yo técnicas y aquí aparece derrape en escoba una maniobra evasiva que requiere de velocidad precisión y una buena escoba o sea que realmente ya solo nos queda una que es punto ciego que no sé en qué momento la aprenderemos y ahora lo que no sé estará en logro supongo ¿en segundo? no tercero no ¿y dónde está el logro técnicas no hay una aventura yo juraría aquí cometa una escoba versátil con un encantamiento de frenado perfecta para los jugadores principiantes ahí está en equipo fenomenal pues así terminamos este precioso episodio la verdad es que ha ido subiendo escalando de nivel y al final me ha encantado con los cachorritos de Krupp fijaos que yo había visto un cachorrito y que es de verdad así así que nada espero que os haya gustado que os haya divertido la verdad es que tenía un punto cómico bastante sonoro o sea notorio perdón y pues eso nos vemos en el próximo capítulo un besito a todos adiós